Central FM Equilibrio. Y ya está en la línea Jorge Carranza, que nos habla sobre marketing, la imagen. Y ahora creo que es importante hablar cuál es la imagen de México ante este invitado distinguido como es Evo Morales. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge Carranza, te saludo con mucho gusto. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Felicidades por este año. Muchas gracias. Felicidades a ti también, que eres una parte muy importante de este Central FM Equilibrio, Jorge. Te lo agradezco, Beto. Sí, creo que será muy interesante platicar de este invitado distinguido, como tú bien lo comentas. Creo, Beto, que el circo que se montó alrededor de Evo Morales fue con la intención de cambiar el tema. Y fue un cambio de tema que dejó muy mal parado a México en el mundo. En las últimas semanas hemos venido hablando, platicando, de cómo se usan distractores mediáticos para confundir o distraer a las personas de lo que está pasando en la actualidad. Otra forma de decir, lo hemos platicado, las famosas cortinas de Evo Morales. Dejando esto como antecedente, creo que es bien importante mencionar que desde el punto de vista mercadológico, todo el tema del asilo político de Evo Morales fue un circo. Y por qué lo digo desde el punto de vista mercadológico, porque creo que fue precisamente eso. Fue una intención de generar un cambio de tema. Si un distractor mediático, Beto, puede ser un acto para intentar disimular la situación adversa, un cambio de tema puede ser algo por demás irresponsable. Me explico. A mi entender, el gobierno mexicano está intentando cambiar de tema. ¿De qué tema quiere cambiar? La acumulación de momentos desastrosos que lleva en su primera parte de este mandato, tal cual. Un cambio de tema no solo es una forma de distraer, es una estrategia para intentar dejar de lado no una cosa, sino muchas cosas que están pasando en el país. Se ha inflado el tema, Beto, y se ha inflado con alevosía y ventaja, ya que creo que el gobierno mexicano necesita construir una historia en la que se muestre él como una víctima, pero como un héroe a la vez y con toda la intención al cual se sumó la policía. Él nunca habló de un golpe de Estado. Él nunca dijo que el ejército lo hubiera sacado a punta de pistola. Nunca se mencionó. Digamos las cosas como son, Beto. Evo es un personaje que salió huyendo de su país porque se quiso robar las elecciones y el pueblo no lo permitió. Las plantas por todo el país, los recortes, como tú bien lo comentas, que se volvió a equivocar el gobierno mexicano con el mensaje y se equivocan cómo mandarlo. Creo que lo único que ha sido realmente lineal en el tema del mensaje del gobierno actual es que siempre son errantes y contradictorios. Para terminar mi comentario, pongo el punto sobre la mesa. ¿Qué pasó con la famosa no intervención que se supone que era el pan nuestro de cada día? Pues ahorita yo no lo veo por ningún lado. Ninguno. En Venezuela se le exigía al gobierno mexicano tener una posición en contra de lo que veíamos, de cómo se hacía a un lado a la sociedad venezolana. Y viene la primera crisis en Bolivia. El gobierno contratará a alguien que realmente sepa manejar crisis de ERP porque es lo que se les viene y como una marejada. Sí, el problema es que ahí no le hacen caso más que al propio presidente de la República. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, Beto, un abrazo. Muchas gracias, Jorge Carranza. Y este tema sobre marketing, imagen y todo lo que necesitamos para dar una buena cara. Gracias, Jorge.